¿Qué tiempos aquellos en donde Felipe González se reunía con presidentes de México que terminaron casi todos en la cárcel por ladrones y traidores a sus pueblos? Andrés Manuel López Obrador, el PG, AMLO, ha ganado de calle las elecciones en México y nunca mejor dicho de calle porque de pantalla o de chequera tenían que haber ganado otros. En México, en un país donde parecía que la esperanza había desesperado, ha ganado este hombre. Donde zonas enteras del país están asignadas por el narcotráfico y la violencia. Donde las desigualdades no duelen al 1% y el 99% sabe que les han engañado demasiadas veces. Donde las mujeres, que son la mitad del cielo, viven un infierno que emparenta a México con el feminicidio. En un país que tiene justo pegadito al norte la posibilidad de prosperar, pero también la posibilidad de perecer en el desierto. De ser detenido disparado por dementes con rifle autorizados por su gobierno. De ser esclavizado por mafias. De ser separado de tus padres para que tu llanto se incorpore a la historia de la infamia de la humanidad. Ha ganado López Obrador la presidencia del gobierno y también de las cámaras, habiéndose la posibilidad de que ese 50% de México pobre, de ese 50% del México abandonado, tenga después de 80 años un presidente que otra vez apueste por los humildes. El mismo López Obrador ha dicho desde el fondo de su alma que primero los pobres. Un presidente que crea además en la soberanía nacional y no va a dejar que se repitan las payasadas de Peña Nieto dejándose humillar por el jefe de los payasos, ese que gobierna en Washington. Un presidente de México que devuelve al país al concierto internacional y que precisamente por eso vuelve a mirar al sur. Justo en el momento en el que los países que ganaron la década para el continente están hoy exhaustos. Le corresponde a México enarbolar la bandera de la izquierda y frenar la ofensiva que mercenarios como el responsable de la OEA Almagro o de enemigos de la paz como el uribista presidente de Colombia Duque tienen puesta en marcha de la mano de Trump y ayer apoyadas por Rajoy y por la monarquía española. López Obrador va a contar con un nuevo gobierno en España que va a cambiar claramente el rumbo porque la alternativa si no serán más pobres y más exiliados. Por eso ha vuelto a sonreír este pueblo. Este domingo en el Zócalo de la Ciudad de México se vibró de esperanza y ahí tuve la fortuna de acordarme de Neruda cuando decía yo conocía a Bolívar una mañana larga en Madrid en la boca del quinto regimiento. Padre le dije eres o no eres o quién eres y mirando el cuartel de la montaña dijo despierto cada 100 años cuando despierta el pueblo. Despertad desobedientes como ha despertado México. Bienvenidas a la frontera. Gracias.